en un nuevo vídeo de el asombroso mundo de gambo de minecraft no estamos en mi mundo en mi mundo sí en mi mundo hola y con sergio y con sergio chicos lo que veis aquí es esto esto secreto y como chicos como no quiero gastar el pico de madera voy a sacar esta mesa de craft vale chicos vamos a hacer esto secreto y no tengo ese algo secreto que necesito he encontrado algo misterioso estoy por la capa de diamante la verdad no no te no tengo carbón no tengo carbón y eso no me gusta porque me quedan pocas antorchas y estoy en una cueva perdido y me acabo de encontrar bastantes mobs la verdad un zombi una arañita un murciélago hola hola no 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 que me matan no 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 me ha muerto no vamos y aquí tenemos eso secreto el llamantito sergio prepárate para el diamante para el diamante que te va a caer porque no vas a tener nada diamante cambio yo ya tengo yo ya tengo hierro yo te digo que tengo hierro de solísimo y me acabo de acordar de que me he dejado las dos mesas de crafteo arriba y creo que he hecho demasiado y me he dejado las dos mesas de crafteo arriba de la mina tío soy tonto tú estás en la mina bien y espero que esto sean antorchas y no sea lava tío esto es lava pues genial me han pillado pues pues no tengo madera y voy a comer un poco yo tengo algo cocinado chicos creo que lo más oportuno es yo creo que es hacer esto hacer lo que estoy haciendo voy a guardar el hierro y creo que lo más oportuno es acabo de escuchar una bruja acabo de escuchar te lo juro acabo de escuchar si era una bruja que me acaba de dar veneno que asquerosa tengo pociones tengo pociones que que me voy a morir medio corazón el veneno cuando se me quita vale tenía veneno tenía veneno chaval tengo poción de curación dios que susto que casi me muero con una bruja me voy a morir por un mob corre me voy a morir por un mob me voy a morir por un mob no mi zombi asqueroso me he muerti con muchisimo hierro encima estoy grabando tío encima estoy grabando lo siento chicos cierro la serie chicos cierro la serie cierro la serie lo siento a ver no puedo no puedo más tenía muchísimo hierro y yo no puedo continuar así chicos o sea me he muerto por un minuto mi con cuarenta y dos de hierro o sea yo abandono este reto y ya has ganado tú automáticamente chicos a ver